¿Puedo tomar la palabra un representante de la Gran Economía? Señor Cardinale, está en uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto me ha habido para mí, disculpen si hay algo que no se me viene. La verdad que primero quería agradecer a todos los bloques, al señor Cardinio Milome, al señor Juan Intarro y al concejal Sestari. Con ellos tuve reuniones en privado y les pedí que la Cámara Económica estaba en un momento complicado con el tema del estacionamiento, con sus socios. Y les pedí que no se involucran en esto políticamente. Toda la gente que viene ahí atrás no es un motivo político, sino personas que tienen problemas con su comercio. Entonces, lo que quiero dejar en claro, por algunas cosas que he leído, que estamos haciendo algo políticamente y la verdad que es algo completamente comercial. Como siempre les pedí a todos que a este estacionamiento le hace falta algo comercial. Sin dudas que se puede hacer, sin dudas que se puede implementar y sin dudas que se puede modificar. Hemos tenido tratos complicados y entre las dos partes siempre se ha resuelto. Entonces, confío en esta jornada o en los próximos días que lo puedan rematar. La verdad que nosotros arrancamos con esto el día 10 o 12 de enero cuando nos enteramos que el valor del estacionamiento iba a ser 5 pesos por hora. Por lo cual, llamamos a algunos referentes comerciales del centro y nos reunimos en la Cámara Económica. Nos acompañó ese día el ingeniero Zapata y el secretario de Construcción Urbana. Accedieron a ir y le explicaron a la gente cómo iba a ser el procedimiento y cuál iba a ser el monto. De lo cual, en la primera charla se les dijo que me parecía que había un problema, que era el tema de precios. Siempre nos dijeron que ya estaba todo firmado y había que implementarlo. Bueno, salimos a hacer un sondeo, pero la gente no se preocupó como debería haberse preocupado en su momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En esa reunión nos dijeron que el 15 de febrero la empresa de estacionamiento de medidas iba a empezar con las publicidades. Para hacer todo lo que es el tema publicitario, el día 28 de febrero le van a dejar con todo el tema. Para que era el tema de la publicidad, iban a empezar con la implementación del estacionamiento de medidas durante 15 días. Y del 15 de marzo en adelante iba a arrancar el estacionamiento de medidas. Por lo cual, esto debería haber tenido un mes para que la gente se acostumbre o que la gente se entere. De hecho, se ha de paso, bueno, salió en las últimas semanas, creo que el mes de marzo, a tratar de implementarse. Y diciendo el pliego nos encontramos que había que ver dos carteles por cuadro. Tenemos uno, que había que tener una información para la gente. Y la verdad que si haciendo una conferencia de prensa o sacando un aviso de material y examinando a toda la gente, creo que faltó mucho. Y la otra cosa que en el momento del estacionamiento me dio, o de la gente que iba a implementar, que realmente vimos, nosotros notamos, que aparte hace falta más información y me faltó la parte comercial. Empezaron con el 5 pesos para tratar de sacar los autos de la zona céntrica y no nos dimos cuenta, o nadie se dio cuenta, o nadie se percató, o era difícil de ver la cantidad de autos que tiramos a la periferia. Era algo que la verdad que yo pensé, que la gente iba a dejar de venir al centro del auto y iba a venir caminando. No, no, la gente viene en el auto y lo deja como en cualquier lugar. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos a nuestros socios que están dentro del radio pedido y fuera del radio pedido. Que están pidiendo, por favor, una solución. Por lo cual, empezamos las reuniones con los comerciantes. El día 29, el día 25 arrancó el estacionamiento pedido, el día 29 se hizo la primera reunión en la Cámara Económica. 80 personas asistieron, de la cual sacamos, en ese primer momento, con esos cuatro días de práctica del estacionamiento, nosotros les presentamos una nota, creo que la tienen ustedes, cuatro puntos o cinco puntos primeros que se sacó en la evaluación de los cuatro o cinco primeros días. De lo cual, en ese primer encuentro, se había pedido que la primera hora sea gratis, porque todo el mundo dice, no, tenés 15 minutos. Pero dan cinco o dos o tres, 15 minutos. Nadie sabe cómo usar esos 15 minutos. Estamos a un mes de implementación y la gente se piensa que vas a salir de un comercio y vas a entrar a otro, morés el auto del lugar y son 15 minutos más. Entonces, acá hay un problema grandísimo. Seguimos estando con todos los problemas que tienen en la información. Está el señor Porcio acá, que el señor me deja un viernes sábado, estuvimos con dos personas con ese problema, el tema de lo que llegamos a la información. Hablamos pedido que dejen media hora o una hora latis al comercio, para que la gente se mueva tranquilo. El problema son los autos de los funcionarios, funcionarios no, los empleados y docentes de tantos autos tribunales o de la fin, que dejan el auto ocho minutos en el centro. Entonces, si el problema es, vamos a buscar el horario comercial, todas las oficinas cierran a las 15 horas o 16 horas, la última oficina que cierran a las 15 de la fin, ¿por qué no hacer el estacionamiento más corto? Entonces se pidió en esa nota también, un estacionamiento de 8 a 15 horas. Y también se pidió del estacionamiento a ambas manos. Mercedes, hace un año a la fecha, está siendo sometida a cambios culturales. Primero se arrancamos con el estacionamiento a 45 grados, que todavía no lo digiere nadie, no lo uso y la verdad que me siento incómodo. Yo personalmente, pero la gente, cuando pude meter un bocadillo en algún lugar, vuelve a decir que los 45 grados, no es posible, o no se siente cómoda. No sé cuántos espacios tienen que ahorrar. Tenemos una cultura de la doble mano, ¿sí? Por lo cual, tengo una anécdota de un amigo que vino a Mercedes después de unos cuantos años, o de unos meses a visitar a la madre, paró en la calle de la mano izquierda, le han hecho una multa, una multa importante, para estacionar a la izquierda. Cuando toda la vida estacionó a la izquierda. Y me gustaría pedir en nombre de alguien, o si se puede, la mano izquierda no está ni siquiera señalizada que no se puede parar. Venimos de una cultura que, como le digo, que no tenemos la comunicación, no aceptamos, y no tenemos en la cabeza todavía cómo es el estacionamiento pedido. Hay gente que no tiene ni idea que no puede parar a la izquierda. O sea, nos hace falta invitar el barán, y nos hace falta poner un cartel. Y si no, paramos todas las izquierdas, o todas las derechas, o todos los demás. Este es un pedido que le hace la Cámara, porque la verdad que estamos siendo discriminados en la parte central, en la parte del estacionamiento, por querer acomodar algo, que realmente, la verdad que hoy estamos haciendo la calle 25, una avenida rápida. No sé si tienen suerte, están en la calle 25, la gente nos cuenta todos los días que hay sobrepasos de autos y las motos ya andan a una velocidad importante. Siendo, oriéndola de esta ciudad, que cuando uno no quería agarrar la amansadora de la calle 25, va por la calle 29, por la calle 21. Por la calle 25, siempre fue una calle de 30. Entonces, si le vamos a seguir cambiando las cosas a la ciudad, por favor, lo único que les pedimos es que escuchen a los comerciantes. Nada más, hoy estoy acá de adelante hablando, yo soy comerciante y la verdad que a veces los tiempos que tiene un funcionario o que tiene un comerciante son diferentes. Y a veces lo hablamos con Marlito los otros días, cuando en una postura muy firme junto al intendente que juega la semana pasada en una reunión, dijo que los tiempos que se están perdiendo no se van a recuperar. Entonces, precisamos dar la parte comercial del estacionamiento en medio. La parte comercial es si desgraciadamente no nos podemos juntar con la empresa porque nosotros ya tenemos la noticia que mañana al mediodía nos vamos a juntar con la empresa y nos vamos a charlar y nos vamos a someter a poder ver qué parte comercial la empresa le puede vender al municipio y que la gente no tenga que pagar un peso del municipio de multa porque paga un peso de multa del municipio y lo pagamos todos. Entonces, quiero, queremos ver la parte comercial que puede esta gente acceder. lo que se le está pidiendo a la gente es o que libre a las 15 horas el estacionamiento pedido o que de 15 a 20 horas sea un monto menor. ¿Sí? Estamos hablando dentro de los otros puntos que estábamos viendo de la evaluación que se hizo al Checato solo. Hemos evaluado que al Checato en la zona 21 hoy que no es comercialmente no hay nadie hay dos negocios en la zona 21 y evaluando de ver la calle de riñón la pélice que se hicieron en la calle 26 o 24 hemos visto que en esas zonas parando doble mano más o menos estamos sacando el problema a la calle 19, 17, 32 y todo el resto de las zonas más o menos 740 740 750 autos estamos sacando de esa zona volviendo a entrar en una zona más remitida dejándolo estacionar doble mano. Eso ya nos haría quedar bien o no quedar bien ya le haría bien a los negocios que están fuera del radio que están en la liberación de los límites. Otra cosa que estábamos viendo cómo está evolucionando cómo está migrando cómo se están moviendo los horarios comerciales en marceles. Veo mujeres sentadas en el consejo y ahora sí me pueden afirmar los días sábados a la mañana es el día que parecía lindo para salir a caminar la verdad que la lástima estaría un sábado para caminar por el centro la lástima porque la verdad es que no hay gente si bien hay negocios que ahora les voy a hablar un poquito de lo que es porcentaje medianamente cómo se está moviendo la economía de los negocios porque meterse en un negocio y preguntarle cómo le va a impedir los números es un artículo cualquiera de ustedes que va a hacer un comercio le va a decir mira vendo mucho vendo más y acá no se trata de estar viendo quien me teme que me teme acá tenemos que darle una solución que nos manda a esta gente que en realidad hay dos veces en el año que no se puede jorobar con el comercio marzo y abril el canal de temporada de invierno y septiembre y octubre el canal de temporada de verano son dos meses críticos que no puedes hacer ningún movimiento entonces al no al no saber esas clases de cosas vos podés implementar el estacionamiento en julio, agosto o en febrero que no debe complicar la vida a nadie pero en marzo y abril es lo peor que le podés hacer del comercio dentro de lo que estaba comentando los sábados a la tarde hemos notado una cantidad enorme de gente no sé si ha sido visto por todo el mundo y agradecemos al señor intendente y al secretario de control urbano espero que no hayan hecho ninguna multa en todos los sábados porque la gente salió masivamente a ocupar las dos aceras para parar y hemos visto que cada negocio había cuatro o cinco personas lo que pasa es que la desesperación de la gente por querer atender la demanda de la semana en cuatro horas es complicado hemos visto comercio que han cerrado entre nueve y diez de la noche o han cerrado temprano y han estado con gente hasta altas horas hemos salido a hablar con comercios orientales de la zona que tiene supermercados y uno le dice que después de ocho menos cuartos que son los quince minutos que dieron desgracia hasta las diez de la noche es cuanto más venden hay un supermercado que está acá en la calle 29 que nos ha dicho mirá el sábado desde lunes al sábado estamos siempre abajo de lo que tenemos que vender y estamos superando un 300% el día domingo o sea se está trasladando la compra y si no sabemos ver en esos días la gente está tratando o sea si queremos echar la compra al país que no funciona que no hay plata pero la gente realmente quiere comprar porque si en esos días se están abrotando los negocios quiere decir que hay algo que estamos haciendo mal hicimos que el negocio o sea el comercio hizo algo mal cuando hace unos años atrás cuando en el 2012 se aprobó esto empezando el estacionamiento de Medido quizás no le dieron la importancia pero tampoco sabíamos que la gente iba a dar semejante cachetazo de estacionamiento entonces por otra otra de las cosas que le quería informar era que la tecnología por lo que venimos haciendo a la Cámara Económica fue la primera reunión hablamos el día bueno de eso que ya les comenté después la segunda reunión llamamos al señor Carlito Pelome la gente quería hablar con él de la municipalidad le llamamos al señor Carlito Pelome que también es miembro de la Cámara Económica y fue el ingeniero Zapata le respondieron las preguntas a la gente se llevaron un cuestionario amplio con todos los inconvenientes y todas las preguntas y todas las todas las respuestas que ellos le hicieron a la gente como para tratar de dar al intendente un pantallazo de lo que estaba pasando nosotros ya habíamos pedido la reunión con el intendente la reunión con el intendente fue el jueves 10 nos reunimos con el intendente a pesar de agradecemos la buena voluntad porque justo en ese momento hubo una ruptura de un cambio maestro de agua y una estábamos con el problema de alimentación que los comerciantes también estaban al tanto de eso y no sabíamos si nos iban a poder entender pero a las 9 de la mañana arrancó la chave y terminó a la hora 11 por lo cual yo le informé de parte de la gente todo lo que medianamente veíamos que habíamos visto que si se podía ver algunos cambios en el estacionamiento lo que le pedimos fue adelantar la evaluación porque en las primeras charlas nos habían dicho que eran 3 meses para la primera evaluación o sea inllevable 3 meses estamos hablando que en el último día tenemos el problema que tenemos el señor intendente accedido dijo que un poco menos y en estos días nos iba a dar noticias hablamos sobre la zona para checar un cachito la zona hablamos del desdoblamiento de lo que es tarifas que fue una propuesta que hizo el intendente a ver si se cobraba la tarifa de una manera en otro horario le pedimos expresamente que los días sábados no se cobre el estacionamiento a medida porque el día sábado ya que estábamos trabajando bien por lo menos los días sábados a la tarde por lo menos de que la gente tenga 8 horas para tratar de vender y no en 4 horas tratar de vender mal porque cuando la gente vuelve a correr del negocio y no le podés ofrecer lo que le tenés que ofrecer lo más probable es que no alcances a vender lo que tengas que vender falta la pregunta la que lleva te hace falta algo más y en este caso cuando tenés mucha gente desgraciadamente le querés cobrar para atender a la otra persona la otra cosa es que bueno se hablaron un montón de cosas más pero no son para esta charla lo único que queremos pedir a este cuerpo y bueno con la responsabilidad que la verdad que tengo atrás de la espalda que nunca pensé que iba a tener si bien tengo un conversio con 22 empleados la verdad que esto supera porque la verdad que yo personalmente mi puerta mi negocio no está con este problema entonces yo les puedo decir con el genón mío pero hay gente a mí tiene el problema y si hubiese sentado con gira de las personas acá este hubiese sido quizás un poco más caliente el tema de la charla espero no olvidar de nada para que no me lo para que no me lo recomiendo tampoco pero bueno lo único que les quiero decir es que que sabemos que sin industria no hay nación esta es una frase que siempre lo dice mi gerente de la cámara sin comercio no hay ciudad y por este último sin clientes no hay comercio ¿si? entonces no nos olvidemos que cuando empezamos la charla cuando los otros días estuvimos en la charla con el señor Biló yo me senté en la mesa y les dije yo no vengo a hablar del estacionamiento yo vengo a ver cuántos payasos contratamos y qué hacemos para que la gente devuelva al centro entonces lo único que les pido es hoy está en manos de ustedes está en manos del señor intendente de ponerme la parte comercial de este estacionamiento y ver qué flexibilidad nos pueden dar o ver qué urgencia o qué urgencia nos pueden dar para que esta gente verdaderamente pueda trabajar bien y si hay que hacer algún ajuste y lo quieren hacer dentro de un año dentro de dos años o como era uno quiere pagar a veces uno dice ¿por qué no pagar tres pesos? tenemos a Chivijó y tenemos a Luján o que pagan tres pesos pero bueno no es una decisión que pueda tomar la cámara y es una decisión que seguramente pueda tomar las tres muchas gracias señor alex betcha alex, alex betcha se juhai alex betcha alex betcha Gracias por ver el video.